A ninguna de ellas yo la he visto Todas tus amigas te han visto Ahora con la mente te he desvisto Lo que hicimos en el último piso No se me olvida Como un tatu de por vida Conmigo no te haga la difícil Si comer dulce te hizo easy Sé que besarte tiene su precio Dejaste secuelas consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Sé que besarte tiene su precio Dejaste secuelas consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Con una de Genesí yo quiero verte feliz Siendo G Siendo en ti el humo dentro de mi Tu cuerpo un delito de piel canela Una modelito y mi cama en su pasarela Pa' 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 que condes lo que nos hace Si vamos a comer Yo te dejo toda satisfecha No se me olvida No se me olvida Como un tatu de por vida Pa' pa' deSo Siendo en ti el humo dentro de miido Un cien, eres la baby que nunca quiero perder La más bella mujer, la que tiene el nivel De poner en espera a todas por ser como él Pa, 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 que conden lo que nos hace Cha, si vamos a comernos y darle mecha Contigo la vuelta ya está hecha Yo te dejo toda satisfecha Sé que besarte tiene su precio Deja este secuelo, consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Sé que besarte tiene su precio Deja este secuelo, consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Sé que besarte tiene su precio Deja este secuelo, consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Sé que besarte tiene su precio Deja este secuelo, consecuencia de tu cuerpo Pa' conquistarte llevo un proceso Yo por tocarte llegaría lejos Yo por tocarte llegaría lejos Deja este secuelo, consecuencia de tu cuerpo Gracias.